La razón número 4 viene hecha a medida. Hablamos del tradicional sombrero de ala ancha de Rociana. Aquí podemos encontrarnos con un auténtico maestro en este arte como es Antonio Paniagua, que nos ha invitado a su taller para fabricarnos el genuino sombrero rocianero. Ahora voy a hacer un sombrerito para que ustedes vean cómo se hace esto. Pues vamos al lío. Esto es fiertro, está hecho de pelo de conejo, que es lo mejor que hay, porque los hay de lana, los hay malos, pero lo mejor que hay es este, pelo de conejo. Ahora le he hecho el vapor, una plancha caliente, lo mojo y lo pongo al vapor y cuando esté el vapor ya lo voy entallando aquí. Esta es la parte más difícil del sombrero, entallarlo. Entallarlo en la horma, que como está duro y mueso, pues hay que darle muchas vueltas con el vapor, con la plancha. ¡Uf, que quema! ¡Con cuidado, hombre! Ahora pasa el sombrero aquí, a la medida que ya está tomado desde el aparato ese, esa medida, y ahora pasa aquí. ¿Ves? Esta es la cabeza ya del cliente. Pues vaya cabeza. ¿De quién aprendiste el oficio? De mi padre. ¿Y llevas muchos años? Sí, yo desde chico me ponía a mi padre al lado de él para que aprendiera, y ya después, cuando ya eso, pues me fui a Madrid. ¿Y alguien quiere aprender el oficio? No quiere nadie. Te lo he dicho mucho y nadie quiere. ¿Y esa foto de los reyes? Esta me la mandó a mí cuando me casé, dedicada, porque el rey ha servido conmigo. ¿Y cómo era el rey? Era muy guazón, era un chaval todavía, era príncipe, y era muy casondón. ¿Te imaginas al rey vestido de corto? Sí, es muy alto, le quedaría bien, le quedaría bien. Es alto y muy flamencote, porque es muy simpático. El hombre recoge así, por aquí, por el ala, nunca por la copa, por el ala. Y entonces se hace así, se coloca así, cejaíto, y al final se hace así. Pero nunca por aquí, siempre por aquí, para quitárselo para todo, por aquí. Se aprieta aquí, se hace así, y ya queda el sombrero bien puesto. Tú sí que sabes, maestro.